Bienvenidos a un nuevo video, y sí, Mario Hart estuvo como invitado en el magazine de En Boca de Todos, donde esta vez tuvo una entrada diferente, y es que el piloto se mostró triste y dejó en claro que estar en aquel set sin la alegría de su esposa Corina Rivadeneira No es lo mismo Las cosas no han sido fáciles para Mario cuando se trata de estar alejado de la pequeña Larita y su esposa Corina Rivadeneira, en especial en estas fechas, donde pasó su cumpleaños alejado de sus dos amores, y ahora su bebé está a poco de cumplir sus ocho mesecitos, y el día de la madre la pasará alejado de ellas. El piloto fue sorprendido con un enlace de Corina Rivadeneira desde Brasil, y se mostró más que contento de verla nuevamente, aunque sea a través de la pantalla, pero sería la modelo quien no pudo contener las lágrimas tras verlo y decirle que extraña estar junto a él. Yo lo extraño mucho, y me da pena que se pierda de cosas tan importantes Tras ver a su esposa con las lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, fue inevitable para Mario no sentirse afectado por todo lo que está sucediendo. De todos modos, intentaba sostener las lágrimas y ser fuerte para su esposa Corina, donde ella aclaraba que están felices en Brasil, pero sin Mario no es lo mismo. Veamos. Sin duda para Mario, fue muy difícil ver a su esposa Corina de aquella forma, y le dio palabras de ánimo hacia su esposa, diciéndole que no se ponga triste, ya que pronto encontrarán la manera de recuperar todos esos momentos que por ahora están perdiendo juntos. No te pongas triste mi amor, porque yo estoy seguro que vamos a recuperar todos esos momentos que estamos perdiendo ahorita juntos. Ya, ya, vamos a caminar, vamos a caminar para que no te me molestes. No voy a morir de eso. Ay, qué sueño, ¿no? ¿Ya ves? Vamos a dormir. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.